Hola, muy buenas a todos. Soy Yardo y seguimos aquí en GTA IV. Hoy vamos a ver lo que nos depara estas misiones. Lo único que estamos haciendo son misiones, básicamente. Entonces, vamos para allá. Vale. Sí, la V esa, la última vez, nos dio esas nuevas misiones. Con Roman ahora mismo no tenemos ninguna misión. Supongo que más adelante tendremos alguna. Vale, ayer lo que hicimos fue... Bueno, estuvimos con... Fuimos a rescatar a nuestro primo Roman y luego fuimos a matar unos tíos, ¿vale? Que... Que vamos, a acompañar a un... A un gaster, ¿verdad? Litter Jacob. Te veré pronto. Vale. Pues vamos al Litter este. ¿Este coche qué? ¿Es un taxi? Un pesetero, fuera de aquí. Vamos. Te tenía que haber dado una patada en la cara. Vamos a poner... El punto... Que va a ser... Este. Ahí. Vale, perfecto. ¡Eh! El taxi, el taxi, tú, tú. ¡Oh! ¡Eh! No puede ser. No me lo creo. No, 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 no te vayas, no te vayas. Pero por qué ha... No, no, me persigue la poli. ¡Mierda! La he liado, la he liado, la he liado. La he liado muy parda. Tengo un guardia civil. No, 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 no. ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Escapándome de la poli. Vale, eso es verde. Ah, es por aquí. Vale, vale. ¡Uf! 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 Digo... Como coja el coche y el este guardia civil ahí al lado y me quite... Bueno, me baje del coche... La liamos parda. Porque aparte que me quedo... Creo que me quitan el dinero y aparte me quitan todas las armas. O sea que me quedaría sin nada. Tendría que ir a buscar armas o... O comprarlas. Bueno, todavía no puedo comprar armas. Porque no me ha salido en... En el mapa. Yo creo que sale en el mapa cuando tienes que comprar un arma. No lo sé, seguro. Venga. Vamos a ver a Lidle. Lidle, voy para allá. Estoy llegando. Toma, esa farola. Esa farola sobra ahí, la verdad. Sobraba. Básicamente. Puramente. Estratégicamente. Has llegado a tu destino. Uy, ah, perdona, señor. El que viene... Uf, venía por mí ese tío. ¿Lo has visto? Vamos, algo del coche. Te pego un par de tiros a la cabeza y... Y a correr. 1.004. ¿No? 1.006. 1.006. ¿Quién es? Es Nico. Nico. Yeah, me played hard last night, you know. The sun come, yo. The sun come, you know. The sun come. Antes de andar hay que gatear, efectivamente. Eres muy sabio, negro. Eres muy sabio, eres muy sabio. Perdón. Vamos para allá. Necesitas un vehículo. Pues ya tenemos este vehículo, ¿no? Venga, vamos. Ha hablado algo de... De mierda o algo de eso ha hablado. De mover mierda. O sea que venga, vamos. A ver, no te para hoy. La verdad es que... Tiene buena pinta, joder. Así empieza a tener movimiento. Porque al principio... No hacíamos nada, prácticamente. Ir de un lado a otro. Mover unas chicas. Que por eso conocí a Michelle. Dentro de poco la llamaré a ver qué hace. No va a ser que luego me odie. A las chicas hay que tratarlas bien. Con cariño y amor. Claro que sí. ¿Y ese coche que hacéis subido? Está guapo, ¿eh? Quítate, hombre. ¡Siempre me tengo que quedar en el coche, macho! ¡Siempre! ¡Siempre me tengo que quedar en el coche! Voy a ver el callejón de atrás. Voy al callejón de atrás. Claro que sí. Venga, va. ¿Y qué? Eh, ¿ese quién es? Esos dos. Liquida a los traficantes de droga. Cojo si los líquidos, dice. Voy a atropellar. Me cago en la leche. Uno muerto. Otro muerto. Falta ese, falta ese. Voy a recoger a Jacob. Vale, ahora mismo. Voy a recoger el dinero y todas las pertenencias que tenían esta gentuza. Esta gente tenía armas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Mira, tengo 317. Estoy aumentando en dinero. Ya no soy pobre. Cuando acabé de salir de la tienda tenía 5 dólares. Digo, madre mía, tú. No tengo ni para comprarme una hamburguesa. Eje, guardia civil. No he hecho nada, ¿eh? Lo juro. No he matado a nadie. Vamos a por litre. Come on. Está mirando para arriba. Eh, se está fumando un leño. Dame un poco. No es broma, ¿eh? Eso es muy malo. Vamos a llevarle. Hace que hago el trabajo sucio. Llego a la gente a casa, no sé qué. Tengo que matar a la gente. Me gusta, me gusta. Me gusta mucho. Toma ya. ¿Habéis visto eso? ¿Cómo he frenado ahí? Te reúno para cubrirte. Pues claro que lo vamos a llenar de plomo. El dedo cuando estés. Uh, 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 uh. Por la ventana. Sí, perfecto. Me parece correcto. Toma, toma, toma ahí. Vale, muerto. Hay otro, hay otro. Hay otro, ¿eh? Vale, ha entrado mi compañero. Vamos para adentro. Vale, el boletín. El boletín. Madre mía. El botiquín este responde la vida. Agárrate a la vida. Venga, ya está. Vamos, básicamente el botiquín es como comerte un perrito caliente. Lleva a Jakov a casa. Pues venga. Imagínate que ahora hay una banda ahí afuera que te están esperando con metralletas. Con AK-47. Buah, esto. A correr, te toca, claro. Vamos, Litte, vamos. Llegamos tarde. Espérate, espérate. Voy a bajar por aquí, yo creo. ¿No? ¿Puedo bajar por ahí, no? Joder, así está el pesetero. ¡Pesetero, joder! Madre mía, macho. Toma, ya. Porque no tienes fuerza, que si no hubiera salido ahí un derrape muy rico. Muy rica. Ah, toma, para curar, para curar. Es que están diseñadas mal, eh. Tendrían que estar por la parte de arriba, que no estén enganchadas en la acera. Yo que sé, que estén flotando o algo. Porque es que enganchas ahí en el suelo, lo más probable es que te las lleves. Claramente. Salto, 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 salto. ¡Ue, je! Joder, que frenadas pega, eh. Madre mía. ¿Me quedo con qué? Ah, con el coche. Ah, gracias, tío. Muy bien. Pues vamos a ir a... A la V esa. No sé de quién es. Exactamente. A ver. Mira, está al lado de casa, justo. Venga. Outlord Park. No, no voy, para ahí no voy. Me pongo a mirar en el mapa y cuando me quiero poner a mirar en el mapa ya me he pasado a la calle. Es increíble. Increíble. Madre mía. Roman. A ver qué me dice. Negocio familiar. Pero digo oficialmente. Vale. Compañía de taxis. No me digas. Vale, vale. Luego voy a verte, Roman. Voy a hacer esta misión. A ver, hombre. Chinasop. Chinatown. Ah, fuck you. You're a bunch of pussies and fangs. Nice. I'm going back to the meeting. Good. I'm going to be somebody. Yeah, yeah. See you later, Mel. Voy a coger un taxi para dar una vuelta por la ciudad. No, no, no. Pero ahora mismo no tengo que hacer eso, ¿no? Para parar un taxi. L1, para parar un taxi. Uy, la policía. No, no, que no me vea. Vale, vale. No me ha visto. Uy, casi la atropella. Por tu culpa, taxista. No, 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 no. Contra un hammer, digo. Madre mía. Me meto contra ese coche. Y el suyo no haré nada. Pero al mío lo dejo estrelladito. Al pobre. Lo dejaría como un acordeón. Peor que un acordeón. Ay, ay, que te atropello. Ay. Toma. Yo voy con... Con ropa de calle, que decir, de... De sport. Sport. Chilling game. No, eso no viene ahora mismo. Eso todavía no toca. Ay. Come on, come on. Eh. Toma ya. Vale, me tengo que bajar. Vale. Hey, let me in. You are Vlad's protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What do I need protection from? ¿Por qué se? Porque te voy a necesitar protección porque te voy a reventar la tienda. Ah, sí, te lo digo. I can break up here. Vlad should pay me to tell punk like you to go away. He gets no money. Pff. Ha flipado. Hago para tirar contra el escaparate. No tengo nada por aquí, ¿no? ¿Esto lo puedo coger? Ah, me marca un punto verde. Ahí. Vamos a ir corriendo para allá. ¿Qué tipo de 16 ton turno es esto? Perdiate, chico. No, no, no. Mantén pulsado L2 para usar la puntería automática. Mantén pulsado ligeramente L2. Pero... A ver. No sé cómo se hace. A ver. ¿Por qué no puedo coger la pipa y pegarle tres tiros y punto? Que no quiero apuntar a ese, macho. Ah, joder, macho, madre mía. Suelta la pasta, hombre. Suelta la pasta. Llegar dinero a Velat. Velat se llamaba. Venga, vamos para allá. Bueno. No está mal las misiones de hoy. La verdad es que es poco tiempo, pero tampoco me... Quiero subir mucho vídeo porque sería pesado, no lo sé. También me gustaría que me dijerais... Ah, sube... Ah, sube más tiempo, menos tiempo, que me aburro. Sube el modo historia, bueno, lo que es cuando hablan y tal. Pero vamos, yo que sé. Yo creo que 20 minutos, entre 20 y 25 minutos está bien. Más o menos. Tenemos unas dos o tres misiones por partida. Falta poquito ya para llegar. Le damos la pasta y yo creo que vamos a hacer una misión más. Hacemos una misión más y ya está. ¡Ay! ¡Corre, cochecito, corre! Ojalá, es que llevo una gualtrapa de coche que flipas. Antes he dicho que era bueno, pero es una... Es un poco basura, ¿eh? Ahora... ¡Stop! Tuve que machecar bien la tienda y solo le has tirado un ladrillo. ¡Nico! ¡Ay, Nico! ¡Mmm! Es un poco travieso. ¿En todo? ¿Me puede ir ya? ¡Claro! ¡Fuera de mi vista! Guardando contenido. Perfecto. Vale, vamos a llamar a Roman. Porque tenemos que llamarle antes, si os acordáis. ¿No? ¡Fuera con un taxi! ¡Ah! Un taxi, un taxi, sí. Vamos a buscar un taxi. Ese es un taxi. Este es otro. Que toque, que toque, que toque, que toque, que toque, que toque. ¡Eh! ¡Eh, que me acuchillan! Yo que me acuchillan. ¿Que me pegan entre dos? ¡Eh, que saco la pipa, hombre! ¡Que saco la pipa! Y me lío a tiros aquí, ¿eh? ¡Gentuza, hombre! Eh, ¿cómo se hace? Tengo un mensaje. Palurdo, ven a verme y te daré más trabajo, Velat. Sí, porque esto no sé cómo se hace lo del taxi. No sé cómo era. Venga, vamos a hacer la última de Velat. ¡Y nos piramos! Y nos vamos de aquí, pero ya. Venga, la última partida de Velat. ¡Ahí va! ¿Dónde se va aquí el salpicadero? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, baby! Es un delito, pues sí. Bueno, ahora no es un delito, pero... Dentro de nada lo será. No te dejan fumar ya en ningún lado. Bueno, la verdad es que es mejor, ¿no? Así se respira mejor... Mejor el aire. La verdad es que tendremos mucha más salud. Dentro de 10 años habrá mucha más salud que ahora. Venga, vamos. Vear a la bandería. Vamos a la bandería. Claro que sí. Donde me mande es Velat. ¿Dónde usted diga? ¿En rojo? ¡Eh! Pito un poco por si viene alguien, para que me vea. Madre mía. ¡Uy, qué épico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hola, policía. Está por ahí dando vueltas. No, no, no voy a dejar la pistola. Ah, que tengo una escopeta. Tengo una escopeta también. ¿Y cuándo he cogido yo una escopeta? No lo sé. Ah, me la ha dado antes Velat. Me ha dicho... Quédate con esto. Tal, no me lo devuelvas. Persigue al dueño de la tienda. Persíguelo, pero no lo maten, ¿no? Es... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué coche! ¿No ves? ¡Vamos, hombre! ¡Rápido! No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Lo pierdo, lo pierdo al final, ¿eh? ¡Joder! No me ha cogido este coche. Llego a coger el otro y no le cojo ni de coña. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pero tengo que matarle o qué tengo que hacer? A ver. ¡Vuelca! Me tienes, ¿vale? ¿Por qué no le pagas a Velat? Yo solo he tenido problemas para reunirlo. Velat es el hombre impaciente. Pues claro que es un impaciente. No pagas, pues... Consecuencias. ¿Sempre ha sido así, o no? Claro que sí. Lo pagaré. Pensé que este país era diferente, dice. ¡Ay, pequeño! ¡Ay, pequeño! Bueno, pues yo creo que... Ha dicho que lo pagará. Supongo que la siguiente misión. Llamando a Velat. A ver qué me dice. Que ahora en adelante pagará. Me gusta tu estilo. Sabes intimidar. Es una lástima que todo el mundo descubra que eres un palurdo estúpido para ver. Vuelve a hablar pronto. Bueno, chicos. Os voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos a la próxima. ¡Chao!